Hola chachas de YouTube, ¿cómo estás? ¿Por qué estoy en Bastard? Estamos aquí en el video de YouTube para Cielo, en el cual, bueno, es un nuevo vlog, en el cual vamos a ver a Tony Medina nuevamente por su evento de su nuevo álbum. Estoy bastante emocionado. Luego ya les comentaré más a fondo qué onda con eso, para no alargarme tanto ahorita. Sí, el día de hoy es el evento de Tony Medina, estoy bastante emocionado, ahorita es bastante temprano. Son las 7.36 de la mañana, el evento va a ser como a las 4, 4 y media, pero pues tengo universidad, entonces tengo que estar acá. Todo está más o menos cerca del Parque México, así que pues aprovecho. Entonces pues eso, estoy bastante emocionado, la verdad no les voy a mentir. Pues eso, los veo más al rato. Aquí donde estoy sentado, acá, es donde estaba Tony, la convivencia pasada. Es bonito, ¿sabes? Es bonito convivir con toda esta gente y todo eso, porque todos son muy amables, y ahorita lo van a ver. Todos son muy amables y es un gran ambiente. Real reaction. Ah, sí. No puede ser. ¡Ay, eres novio! ¡Oh, my God! ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo están? ¿Qué pasó, güey? Les traigo aquí unos regalos. Gracias por venir. Neta, gracias. Gracias por venir. Neta, qué repado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto volver a verlos. Ya saben que esto es rutina, esto es... Mucho gracias. Ya saben. ¿Listos ya para escuchar el nuevo EP? Sí. Ah, bueno, que sí. Les presento aquí a Pipe, con él compuso el EP. Junto con él lo hice, entonces... Pues espero que se lo gocen, que estén muy bien y así. ¿A quién va primero? A ver un volado, un chin champú. ¿Quién sea? ¿Quién sea? ¡Chin champú! ¡Chin champú! Salgo. ¡Chin champú! ¿Qué pasa? Ok. Ahí está. A ver, tú me dices si está bien de volumen. ¿Quieres que te grabe tu reacción? Esto se pico, papu. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Mira, un regalo. No mames, cabrón. Echaron un chin champú para ver quién lo escuchaba primero, entonces... Güey, los... Todos los arreglos y los... No mames, güey. Los pinches cambios, mamón. Hay un video especial. Hay un video especial ahí. ¿Qué tal, bro? No mames, güey. ¿Sí? Está de poca madre. Ese es mi tema favorito del álbum. Está muy buena, güey. Ese es el mejor té vital, álbum. Lo producimos entre cuatro personas. Ese tema, ¿no? Sí, pero desde el primer día que lo escuché, yo sabía que... O sea, era la cereza del pastel, güey. ¡Ten, bro! Muchas gracias por venir. Les estoy enseñando acá un preview. Aquí, entonces, están echando un chin champú para que lo escuchen. El track número cuatro, bro. Es el que te tienes que escuchar. Ah, bueno. Track número cuatro. Es la colaboración que tenemos. Pero, la verdad, nosotros sentimos que... O sea, esa canción puede pegar. Está buenísimo, güey. Es la raciocidad de conmigo. Sí, ya, bro. Como se debe. ¿Quién va? ¿Quién va? 20 días. 20 días. Oh, my God. Qué cabrón está, güey. Está en una, güey. 100 meses. 10. Güey, la verdad está muy cabrón. Acá escuchando todo. Acá escuchando todo. Está... Está muy cabrón este pedo, güey. La verdad, está increíble, güey. De por sí la producción de... No es fácil vivir, pero te puedes divertir. Está cabrón, güey. Me encanta, güey. Esto está otro pedo, güey. Esto es otro pedo, güey. ¿Sí llegaron a las cuatro en punto a todos? Yo llegué a las doce. A las doce. ¿A las doce? A las doce. Sí llegó temprano. Güey, yo llegué a las doce, güey. Pero sí nos tardamos mucho. Y la verdad, perdón, pero... Pues es que... También como nosotros vamos aprendiendo en el camino. Pues también la ETA estamos morros. Pues hay muchas cosas que no saben. O sea, ustedes cuando, por ejemplo, usan una rodeo, pues ya está el producto ahí, pero lo que lleva atrás siempre es como... Lo que menciona. Entonces, pues entregar un buen show, un buen disco, una buena portada, unos buenos videos, pues... Sí. Y es que es completamente entendible porque, o sea, primero pues empezaste a anunciar el EP y todo eso y vi que ponías ahí los videos de aproximadamente y fue como de... Ok, un video, y luego salía otro, y otro, y otro, y todos los detalles que ponías, de los comentarios y todo eso. O sea, se nota y está completamente justificado, o sea, el tiempo. Sí, gracias. O sea, se nota el cariño, se nota la dedicación que le estás dedicando a todo esto, la neta. Sí, no, y pues, o sea, el concepto de este EP, la neta, está muy chido. Que ya lo van a ir viendo como en los posts. Hoy lo van a ver, obviamente, como en los videos y todo. A ver, precioso. Reacciones. A ver, precioso. Ya me chivé. Una tipo de miel, ¿cómo estás? Ya me chivé. No, muchas gracias. Una flor para otra flor. No, hombre, muchas gracias, de verdad. Es que sí, soy bien penoso, no sé cómo reaccionar a muestras de afecto, güey. Sí, pasa, pasa. Esto va a estar épico, papu. Bastante épico. Muchas gracias, Puccini. No, gracias a ti, bro. ¿Qué onda? ¿Qué haces por la madre? Yo que no sé grabar. Así de lado. Que no sé grabar, ¿verdad? Que no sé grabar. Es épico, papu, sí. Este hombre, este hombre es épico, papu. Y compartirlo, pasarlo a amigos o, no sé, a sus novias o a quien sea, pues más va a servir para que la música de Tony llegue a muchos lugares y el apoyo es primordial. Así que... No, y también porque es un trabajo en conjunto, o sea, también yo creo que he mejorado mucho porque he encontrado personas como Pipe, que también hace música, ahí está, luego lo taggeo, entonces para que vayan a chocar su música y pues, sin ustedes, pues la verdad yo no podría hacer música, la verdad. O sea, yo sé que poco a poco cada vez somos más y es paso a paso, pero la verdad siempre vale la pena y siempre me da muchísimo gusto verlos a todos y me pongo nervioso porque pues yo siento que ustedes se merecen la mejor parte de mí y pues la neta, gracias, de verdad son unos rifados y pues nada. Un parada ahí, borracha, que es más perreo, entonces. Oh, damn. Sí, sí. Que mi reggaeto es más fresa, no es tan... Está muy alarmante. Sí, es reggao. Yo quiero groserías, quiero hacer... Próximamente Tony Medina featuring Danny Flow. No, guardo en el clip. No, la neta, pues este, este, o sea, son, cada canción es un género diferente, pero lo chido es que lo quise hacer así porque es la entrada para el disco, que neta el disco sí, es así de las 12 canciones que son, cada una es una canción de un género diferente. Sí, háganme cuenta que hice un disco de 10 canciones, pero no me gustó como quedó y por eso no lo quise sacar, entonces dije no, y justamente platicando con Mau como que yo le pregunté como de oye güey, si está, y me dijo güey, yo lo sacaría, pero te conozco y soy muy pique con las cosas, entonces no me latió al 100, entonces dije ok, lo vuelvo a hacer y le dije a Pipe, oye, ayúdame a escribirlo. Bien emocionado, estaba bien nervioso, o sea, antes de venir para acá tuve que ir al baño, porque sí te dio a ver, estaba nervioso, pues nada, muchas gracias por venir y pues de verdad. Le iba a decir a Tony que me gustaría hacer una dinámica con él, a ver si alguno de ustedes pudiera quedarnos un día al estudio para que nos acompañe en una sesión de... Para que estén más cercanos a lo que hace Tony, para que vean realmente cuál es el proceso atrás de todo, entonces yo creo que ahí lo vamos a estar coordinando y que uno de ellos caiga. Que estén para los shows güey, que nos acompañen ese día, un día completo con nosotros para que vean toda la logística y o un día en el estudio, ahí vamos a estar preguntando y también para que vean cómo trabaja Pipe y todo, entonces... Y si alguno quiere hacer música, pues ya saben, aquí al final pues el tener un amigo artista... Cache es cantante, entonces... Ahí está. Ahí vamos a hacer una dinámica y les contamos. Entonces pues nada, los quiero mucho y gracias de verdad por venir. ¡Bravo! ¡Woo! Los veo al rato en el live, eh. 10.40, 10.40 de la noche, este, por YouTube y después por InstaVab. Pero por su coño. InstaVab. Bueno, ahí voy a estar publicando la historia para que la chequen y pues nos estamos viendo ahí bien. Muchas gracias.